En la calle 50 del barrio Colombia, tres sujetos intentaron robar una pareja de adultos mayores que se encontraba en un establecimiento comercial del sector. Soraya Vélez expresó que vivieron momentos de angustia cuando el sujeto los acorraló con arma traumática dentro de su vivienda. Cuando yo vi que ya estaba forcejeando Pedro allá con ellos, pues yo enseguida empecé a gritar ladrones duro, duro, duro y accioné el pulsador hacia la policía. En esa se viene un tipo armado y yo cierro la puerta en la habitación con llave y él violenta la puerta y me agarra de aquí y me dice, se va a hacer matar, ¿dónde está la plata? La plata y me encañonaba. Pedro Gómez, comerciante de vitrinas, resultó herido producto de los golpes que le propinó el sujeto con arma en medio del forcejeo en el momento. Y entonces yo forceje con uno de ellos, uno me apuntaba y el otro forcejaba con él. Estando en eso, mi esposa se dio cuenta y comenzó a gritar, ya llamé a la policía, ya llamé a la policía. Entonces ellos como que se asustaron y en el forcejeo me pegaron con la cacha de revolver acá y me pegaron por aquí, por este lado también. Y en vista de la gritería de ella, pues ellos se fueron saliendo. En el momento que salían me decían, no vaya a hacer nada, no griten, no salga de la calle, no haga escándalo. En la rápida acción de la comunidad, lograron encontrar a los dos sujetos a dos cuadras del lugar, donde allí arribaron las autoridades para capturar a estas dos personas que intentaron cometer el hecho.